Hola, ¿cómo están? Estimados seguidores de YouTube, en esta ocasión les voy a enseñar a configurar este reloj que es el S-Kamei modelo 1270. Como podrán darse cuenta, tiene un diseño deportivo y es ideal para hacer deportes en el agua. Tiene una resistencia de inmersión de 50 metros e incluso por acá el fabricante ya nos pone un ícono de natación, puesto que como lo mencionaba, pues es ideal para este tipo de actividades. Se pueden dar cuenta que es analógico digital y como era de esperarse, pues podemos ver cuatro botones como en los otros modelos de S-Kamei que ya hemos presentado. Por acá de este lado tenemos el botón de Mode, por acá tenemos el botón de Light, que es el de la iluminación de fondo, y por acá tenemos el botón de Reset y por acá arriba tenemos el botón de Start. Les voy a enseñar a configurar la hora, pero antes voy a mostrarles cuáles son las vistas que tiene este reloj. Esta es la principal y en esta podemos ver de este lado el segundero, por acá arriba la hora, por acá podemos ver la fecha y por acá podemos ver el día. Y en la parte de arriba podemos ver dos indicadores de alarma, entre otras funciones. Y bueno, vamos a ponerle ahora la hora. Para ello voy a empezar a navegar entre cada una de las vistas con el botón de Mode. Aquí oprimo una vez y me muestra el cronómetro, después oprimo otra vez y me muestra la alarma. Y vuelvo a oprimir y ahora estoy en modo de ajuste de horario, como se darán cuenta. Aquí el segundero está parpadeando, lo que me indica que estoy en la pantalla para modificar el horario. Voy a moverme entre cada una de las opciones con este botón que es el de Reset, para ello oprimo y se darán cuenta que ahora está parpadeando el 12, que es la hora. Vamos a ajustarle, en estos momentos son las 7.49 PM, entonces voy a empezar a mover aquí 2, 3, 4. Como se darán cuenta está la leyenda de A, es decir AM, entonces yo debo seguir avanzando para obtener la leyenda PM. Aquí llego a 12, 1, 2, 3 y ya tengo aquí las 7, ahora voy a moverme aquí con este botón de Reset para los minutos y son las 7.50. Voy a empezar, con este empiezo a aumentar y ahí está, vuelvo a oprimir y ahora empieza a parpadear aquí el mes. Voy a moverme aquí, estamos en 8, agosto y ahora vuelvo a oprimir este botón, el de Reset para moverme al día. Entonces movemos aquí hasta llegar a 21, 21 de agosto. Vuelvo a oprimir y ahora está parpadeando el día, aquí está el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Hoy es viernes, vuelvo a oprimir y pues ya está listo, ¿no? Así que voy a aceptar los cambios ahora con el botón de Move y ya quedan guardados los cambios. Vamos ahora a cambiarle la hora en la parte análoga, esto es muy fácil, es como cualquier otro reloj común analógico. Tenemos la perilla, vamos a jalarlo de manera suave hacia afuera. Y ya está, ya no se mueve aquí la manecilla de segundero, entonces es hora de mover. Son las 7, vamos a regresarle aquí. Las 7, 52, por allí. Entonces, una vez que terminemos de ajustar, volvemos a empujar suavemente la perilla y ya está configurado el horario. Bueno, vamos a ver las otras pantallas rápidamente, si vuelvo a oprimir aquí, estoy en el cronómetro para empezar a avanzar, es el botón de Start y empieza a hacer el conteo. Si quiero pausar, vuelvo a oprimir el botón de Start y se pausa y así puedo continuar. Si quiero volver a empezar la cuenta, oprimo el botón de Reset y se pone todo en ceros, ¿sale? Y vuelvo a oprimir aquí, bueno, vamos a oprimir realmente dos veces para llegar a la alarma. Aquí está nuevamente la hora. Y oprimo y ahora estoy en la parte de alarma. Como se darán cuenta, aquí me pone la leyenda de AL que es la alarma. Aquí tenemos dos opciones de alarma como en otras versiones de SKMAY. Tenemos la alarma que se puede configurar a una hora específica, a una hora determinada. Y tenemos la otra modalidad de alarma que es cada hora, cada hora va a lanzar un pitido, cada que haya un cambio de hora. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a configurar entonces? Voy a oprimir este botón de Reset y aquí puedo configurar la hora. Vamos a poner, por ejemplo, aquí las 4, 5, 6. Voy a poner aquí las 7 y le voy a poner cercano a la hora en estos momentos para que escuchen cómo suena la alarma. Y vuelvo a oprimir aquí para configurar los minutos y vamos a ponerle 7, 54. Ahí nos cubre un poco la manecilla, pero podemos verlo un poco de lado. Y justamente cuando terminé de poner la alarma, pues ya estaba dándola ahora y así es como se oye la alarma. Tengo que decirles que suena 20 veces, hace 20 repeticiones. Y ahora sí les voy a explicar. Aquí podemos ver que hay 3 celdas encendidas. Para las modalidades de alarma son estas dos que están aquí. Estando en la vista de alarma, yo puedo cambiar la modalidad de alarma con el botón de Start. Si oprimo una vez, aquí como los dos se apagaron, significa que ninguna modalidad de alarma está activa. Si oprimo una vez, aquí está activa la alarma para un horario específico, que es este que acabo de configurar. Y si oprimo una vez más, ahora se desactiva la alarma para una hora específica y se activa la alarma que emite un pitido cada hora. Si vuelvo a oprimir, ahora están activos los dos. Si vuelvo a oprimir, los dos están desactivados. Entonces así es como vamos a poder configurar la modalidad de alarma que queramos. Bien, estas son sus funciones básicas. Espero que les haya servido y que hayan podido configurar su reloj. Si tienen alguna duda, pueden preguntarme en los comentarios. Si les ha gustado este video, les invito a que le den like y que se suscriban. Y eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.